Bueno, creo que es un orgullo para mí y es algo muy bonito, como lo comentas, en diciembre yo cumplo ya 10 años aquí en el club y bueno, el TCM en noviembre cumple los 10 años, prácticamente hemos ido creciendo de la mano, me ha tocado vivir momentos muy buenos, momentos no tan buenos aquí y bueno, creo que el ver cómo va creciendo, cómo sigue siendo uno de los mejores estadios de México y creo que de Latinoamérica es algo sumamente importante y algo que nos llena de orgullo a todos aquí en la institución. Bueno, yo creo que uno de los momentos más bonitos es el debut, me tocó debutar aquí en este estadio, también creo que las finales que me han tocado jugar acá han sido algo muy bonito, se vive un ambiente sumamente importante y que bueno, que me ha quedado para el recuerdo. Sí, al principio no me lo esperaba de esta manera, me lo platicaron y bueno, te digo que tenía muy poquito, tenía un mes de que habían inaugurado el TCM y bueno, cuando llegué pues estaba todo realmente nuevo, había cosas que ahora no hay, que han ido implementando a lo largo de estos años y que bueno, que lo ha hecho que el estadio esté en mejores condiciones, pero bueno, creo que mi primera impresión fue de asombro, fue de una emoción de ver algo tan grande con una estructura tan bien planificada con la casa club, las canchas de entrenamiento, la iglesia, el estadio en general, el conocer los vestidores, los palcos, creo que es una experiencia muy bonita y la verdad que me asombró mucho el conocerlo por primera vez. Sí, 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 eso es algo muy importante, creo que en estos clubes no pueden contar con esta dicha de tener, como tú comentas, un complejo en el cual tienes canchas de entrenamiento, el estadio, fuerzas básicas, el comedor, gimnasio, rehabilitación, las oficinas, creo que está muy bien pensado y como tú lo comentas, acorde a lo que es la institución, el club, lo que representa Santos para toda la comarca lagunera, que bueno, siempre es algo con lo cual se identifica la gente, se identifica con Santos y qué bueno que lograron hacer este complejo que está a la altura de lo que ha hecho el club en tan poco tiempo. En los primeros lugares, sin duda, creo que está a la vanguardia en todo, sin duda es un estadio sumamente cómodo, me ha tocado ir como aficionado, me ha tocado estar dentro de la cancha y creo que como aficionado también desde cualquier lugar lo puedes apreciar muy bien el partido, tiene muchas comodidades, creo que siempre es un estadio que está buscando renovarse, no es un estadio que se inauguró y se dejó en el olvido, siempre está buscando cambiar ciertos detalles y bueno, yo lo coloco en los primeros lugares, sin duda, es un estadio que seguirá creciendo, que seguirá representando mucho para Santos y bueno, ojalá que se puedan dar mucho más títulos acá.